1. Marcos capítulo 13 Y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo, ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas delante del templo, le preguntaron a parte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Dinos, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, No os turbéis, porque conviene hacerse así. Mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, Y reino contra reino, Y habrá terremotos en muchos lugares, Y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores serán estos. Mas vosotros mirad por vosotros, Porque os entregarán en los concilios y en sinagogas seréis azotados, Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí, En testimonio a ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, No premeditéis qué habéis de decir, Ni lo penséis, Mas lo que os fuere dado en aquella hora, Eso hablad, Porque no sois vosotros los que habláis, Sino el Espíritu Santo. Y entregará a la muerte el hermano al hermano, Y el padre al hijo, Y se levantarán los hijos contra los padres, Y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, Este será salvo. Pero cuando vierais la abominación de asolamiento, Que fue dicha por el profeta Daniel, Que estará donde no debe, El que lee entienda, Entonces los que estén en Judea, Huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado, No descienda a la casa, Ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviere en el campo, No vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las preñadas, Y de las que críen en aquellos días. Orad pues, Que no acontezca vuestra huida en invierno. Porque aquellos días serán de aflicción, Cual nunca fue desde el principio de la creación, Que crió Dios hasta este tiempo, Ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, Ninguna carne se salvaría, Mas por causa de los escogidos que Él escogió, Abrevió aquellos días. Y entonces si alguno os dijere, He aquí, aquí está el Cristo, O he aquí, allí está, No le creáis, Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, Y darán señales y prodigios, Para engañar, Si se pudiese hacer, Aún a los escogidos. Mas vosotros, Mirad, Os lo he dicho antes todo, Pero en aquellos días, Después de aquella aflicción, El sol se obscurecerá, Y la luna no dará su resplandor, Y las estrellas caerán del cielo, Y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas, Y entonces verán al Hijo del Hombre, Que vendrá en las nubes con mucha potestad y gloria, Y entonces enviará sus ángeles, Y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, Desde el cabo de la tierra hasta el cabo del cielo. De la higuera aprended la semejanza, Cuando su rama ya se enternece y brota hojas, Conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, Cuando vieréis hacerse estas cosas, Conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, Que no pasará esta generación, Que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, Más mis palabras no pasarán. Entero de aquel día y de la hora nadie sabe, Ni aún los ángeles que están en el cielo, Ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que partiéndose lejos dejó su casa, Y dio facultad a sus siervos, Y a cada uno su obra, Y al portero mandó que velase. Velad, pues, Porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, Si a la tarde, O a la medianoche, O al canto del gallo, O a la mañana. Porque cuando viniere de repente Nos halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, A todos las digo. Velad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!